Sí, malo, claro. Lo que es natural hacer. Juan, ma, ah, ah, lo puedo hacer. ¿Qué tanto mal puedo yo hacer? Es ley de la naturaleza. De naturaleza. Y es muy buena información. Sobreviven los más aptos. No solo los más aptos. Así que aprendan la lección. Pues siempre el ganador lucha sin piedad. Con garra y agresión. Y aquel que no lo hace, y aquel que no lo hace será. De algún otro. Cococolación. Solo digo. Juan, ma, ah, ah, lo puedo hacer. Hago lo que es natural hacer. Juan, ma, ah, ah, lo puedo hacer. Si el destino voy a obedecer. Juan, ma, ah, ah, lo puedo hacer. Hago lo que es natural hacer. Juan, ma, ah, ah, lo puedo hacer. ¿Qué tanto mal puedo yo hacer? Una ley de los negocios. Ley de los negocios. En la que se puede confiar. Es que los que tienen dinero. Que tienen dinero. Este mundo siempre harán girar. Y mi empresa grandifico. Y mi fábrica amplifico. Y el cartel al cielo envío. Que lo suyo lo piden los de allá. Y yo cuidaré lo. Mío, mío, mío. Crecerá con brío. Mi de todos es Muculumo. Es Muculumo. Puchile Splash. Puchile Splash. Tus quejas no importan. Esto ya no parará nunca jamás. Más. Y qué tan malo podría yo ser. Juan, ma, ah, ah, lo puedo ser. Si la economía haré crecer. Juan, ma, ah, ah, lo puedo ser. Si soy tan tierno, lo pueden ver. Juan, ma, ah, ah, lo puedo ser. Si con las ganancias caridad se va a ser. Juan, ma, ah, ah, lo puedo ser. ¿Qué tan malo puedo yo ser? A ver. Juan, ma, ah, lo puedo ser. Si los clientes van comprando. Juan, ma, ah, lo puedo ser. Y el dinero va aumentando. Juan, ma, ah, lo puedo ser. Tu publicidad engañando. Juan, ma, ah, lo puedo ser. Y abogados refutando. Juan, ma, ah, lo puedo ser. ¿Te importa la muerte de un árbol? Juan, ma, ah, lo puedo ser. Sin provecho estoy sacando. Y qué, qué tanto mal puedo yo hacer.